Entonces, entonces viene la gran pregunta, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? ¿Quién lo hizo? ¿Se hizo solo? Entonces uno dice, es la casualidad. Otros dicen, los materialistas dicen, no, porque era materia, sí, pero ¿quién? Solo, ¿sí? Y los otros dicen, Dios, el gran constructor. Los mazones le llamaban el gran arquitecto. Porque está hecho, está hecho esto como, o ve que no se guardó en cuanto a la forma. Yo estaba explicando lo de la jirafa. ¿Por qué hace un animal con un cuello así, largo, largo? Y el otro lo hace, pero ¿cómo se las ingenian? Porque al hacer el cuello largo, cuando se agacha, si no tuviera un corazón muy fuerte, que ruida, cuando se agacha se desmala el animal. En cambio, está pinzado de manera que te hago el cuello largo, que también te doy un bombeo. Entonces, ¿por qué es eso que podés ver en una jirafa? Bueno, si no tuviera eso, se desmaya. Puede ser que este desnudo no se haya hecho y después dijo, fracasé. Y se fue para otro mundo. Y no dejó su problema, ¿viste? ¿Cómo lo hace? Claro, pecaron. ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!